Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Decorando Tu Hogar, mi nombre es Sonia y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas. Y hoy les traigo decoración de navidad para los espejos y para las mesas de centro y más. Así que como siempre les digo, este video va a estar de show. ¡Suscríbete al canal! Así que aquí unas ideas fantásticas, espero que les guste. También como nosotros podemos decorar nuestras mesas de centro, con esos platos que utilizamos, que le ponemos que si vela, le ponemos diferentes decoraciones, los venaditos, flores, diferentes las esferas. Así que aquí unas ideas fantásticas, espero que les guste y gracias por estar siempre aquí. Y este feliz comienzo de semana, ¿verdad? Hoy es martes. Así que vamos a seguir viendo este video porque está bien bonito para tomar ideas. Así que espero que se la pasen bien en esta semana. Muchas bendiciones y sigan viendo este canal hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!